la diputada Ania Saray Gómez Cárdenas. Gracias diputada presidenta, pues igual agradezco, aplaudo y celebro la voluntad política de de esta cámara para integrar las comisiones de manera paritaria, pero asimismo hacer un llamado y recordar que la paridad no es el único pendiente que tenemos, no solamente con las mujeres que hemos llegado a la toma de decisiones, sino con todas las mujeres en este país y que esto no signifique solamente una simulación, sino que al integrar las comisiones, las mujeres estemos también en esas comisiones que sean de trascendencia para el empoderamiento político de, perdón, empoderamiento económico de todas las mujeres mexicanas. Y no solamente eso, todos aquí en esta cámara, venimos de los diferentes estados de la república, en donde hasta el día de hoy, en todos los estados, las mujeres siguen sufriendo violencia, violencia en las calles y los feminicidios se siguen incrementando cada día. Entonces, que nos llevemos también esa tarea, no solo a las comisiones, sino a nuestros estados, a la exigencia, a nuestros gobernadores para que se pongan a trabajar en ese tema, que le seguimos debiendo a las mujeres, que esta cámara, que las comisiones y que el trabajo legislativo que aquí se realice, sea siempre con miras de la defensa de la vida de las mujeres y que realmente las mujeres podamos tener una vida libre de violencia. Gracias, presidenta. Gracias.